El pasado domingo 30 de julio el gobierno chavista de Nicolás Maduro forzó la convocatoria de elecciones a Asamblea Constituyente. El propósito de estos comicios era doble. Por un lado, disolver la Asamblea Nacional, que desde diciembre de 2015 está controlada en dos tercios por la oposición antichavista. Una vez tomen posesión de sus actas los diputados electos a la Asamblea Constituyente, la actual Asamblea Nacional queda automáticamente disuelta. Y por tanto, la forma que encontró Maduro de arrebatar el poder institucional del que gozaba la oposición, gracias al voto de los venezolanos, ha sido convocar elecciones constituyentes para disolver automáticamente la Asamblea Nacional. Y por otro, evidentemente, toda Asamblea Constituyente tiene como misión redactar una constitución. Y el propósito de Maduro es que esa nueva constitución arramble con cualquier resquicio de separación de poderes que quedaba en Venezuela y que, por tanto, sea él quien concentre todos los poderes del Estado. Evidentemente, la oposición se ha negado a participar en estos comicios. Primero, porque no reconocen legitimidad al gobierno de Maduro para convocarlos. Es decir, no reconocen legitimidad para que el Ejecutivo convoque unas elecciones constituyentes y para que, por tanto, disuelva la Asamblea Nacional. Pero, en segundo lugar, tampoco reconocen limpieza al procedimiento electoral de estas elecciones. Desde un comienzo, las elecciones fueron diseñadas por el gobierno de Maduro para que sólo pudieran alumbrar aquel resultado que Maduro quería que alumbraran. Por consiguiente, no tenía ningún sentido que la oposición formara parte de esta farsa golpista. No tenía ningún sentido que legitimara con su participación lo que era un mero teatro para que Maduro diera un golpe de Estado con apariencia democrática. A día de hoy, el fraude electoral en las elecciones es algo que ya está ampliamente reconocido, tanto en la escena internacional, prácticamente ninguna democracia avanzada ha reconocido la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro, como también, si uno lee las declaraciones de la empresa encargada de gestionar las elecciones, Smartmatic, ella misma ha reconocido que hubo fraude. Sin embargo, a mucha gente no le entra en la cabeza que las elecciones puedan ser manipuladas. Tendemos a sacralizar el rito democrático como un proceso a través del cual cada ciudadano expresa sus preferencias políticas individuales y a través de depositar el voto en la urna y contabilizar todos y cada uno de los votos de todas las urnas, nace algo así como la voluntad general que es la expresión de la soberanía nacional. Hemos tendido a sacralizar este rito, a adherirle casi un carácter religioso, y por eso no nos entra en la cabeza que ese rito pueda ser una mera estafa política para no expresar las preferencias de los ciudadanos, sino para que el político de turno, el gobernante de turno, manipule a la población haciéndola creer que las elecciones expresan su voluntad cuando en realidad son una manipulación del político de turno para que exprese lo que él quiera que expresen. De hecho, en ciencia política hay toda una disciplina que se conoce como erestética que se dedica a estudiar cómo manipular las elecciones, cómo cometer un fraude electoral, cómo controlar el proceso electoral para que el resultado sea el que el político quiere que sea. Todos los sistemas democráticos del mundo utilizan técnicas de manipulación electoral. Todos. No hay democracia en el mundo que no manipule, en cierto modo, el resultado de las elecciones. Es verdad que estas técnicas de manipulación electoral pueden ser muy burdas, muy chuscas. Las más primitivas son, por ejemplo, el pucherazo, colocar votos directamente dentro de las urnas. Y hay otras que son más sofisticadas, por ejemplo, el gerrymandering. Es decir, rehacer las circunstancias electorales para que cada una de ellas concentre el mayor porcentaje posible de votos afines al régimen. De manera que los votos afines al gobierno de turno estén sobre representados o estén sobreponderados dentro de la regla electoral. Que la población acepte más o menos manipulación electoral depende, evidentemente, de si prevalece un estado de derecho asentado y funcional o no. Si la población es consciente de la necesidad de vigilar y controlar al poder político, los políticos lo tienen más complicado a la hora de manipular las elecciones. Si la población está tremendamente dividida, extorsionada y perseguida por un poder político que controla, por ejemplo, el ejército, y que ya ni siquiera guarda las apariencias a la hora de masacrar a la población, pues entonces la población tiene muy complicado enfrentarse al poder político para que éste no manipule las elecciones. El caso de Venezuela es, evidentemente, este último. El gobierno ya se ha quitado radicalmente la careta y lo que está haciendo es perseguir a la disidencia utilizando el poder militar del ejército. Y por eso no ha tenido ningún problema a la hora de practicar todas las técnicas posibles de manipulación electoral. La oposición, como ya hemos dicho, era consciente de esto, era consciente de que las elecciones sean un mero paripé, que no iba a resultar en ningún tipo de proceso limpio, imparcial y no manipulado, y por eso, entre otros motivos, se negó a participar. Pero, ¿qué técnicas específicas ha utilizado Maduro, el gobierno chavista, para manipular el resultado de las elecciones? Pues bueno, en primer lugar, ha controlado el censo electoral, controlado y manipulado el censo electoral. El censo electoral es un documento, un registro, donde se inscriben las personas que tienen derecho al voto. Es decir, quienes aparecen inscritos en el censo electoral pueden votar, y quienes no aparecen inscritos en el censo electoral no pueden votar. Por tanto, se trata de un documento clave que debe ser auditado, supervisado y controlado por múltiples contrapoderes, porque, al final, si ese documento lo elabora únicamente el gobierno, puede regalar votos a gente que ni siquiera existe, por ejemplo, los muertos, se puede inscribir a los muertos para que tengan derecho al voto, cuando, evidentemente, ya no son sujetos de derecho que puedan ejercer el sufragio activo, y también el gobierno puede denegar el derecho al voto. Si una persona no aparece inscrito en el censo, no puede votar el día de las elecciones. En estos comicios constituyentes, el gobierno se saltó a la fase de consulta, impugnación y solicitud de incorporaciones en el registro electoral. Y, además, el censo, ni el territorial, ni los sectoriales, fueron auditados. ¿Eso qué significa? Pues que el gobierno elaboró el censo electoral como le dio la gana. Y, por tanto, ya en su misma génesis, en su mismo origen, se manipuló y se tergiversó quién podía votar y quién no podía votar a gusto del gobierno. En segundo lugar, el chavismo también acometió, realizó un pucherazo a la hora de repartir los escaños. Se suele describir la democracia como el principio de un hombre, un voto. Sin embargo, en estas últimas elecciones en Venezuela, desde luego, este principio no se respetó. La Asamblea Constituyente está diseñada para que la conformen 545 representantes, 545 diputados. 364 de estos 545 diputados son elegidos territorialmente. Es decir, se vota en cada circunscripción territorial y quien salga electo en cada circunscripción integra la Asamblea. 8 de los 545 son elegidos por los pueblos indígenas. Y 173 son electos por los sectores económicos y sociales. ¿Quiénes son los sectores económicos y sociales? Pues, esencialmente, trabajadores, incluidos funcionarios, controlados, amenazados, amordazados por el gobierno de Maduro. 8 representantes están o integran el colectivo de campesinos y pescadores, 5 el de empresarios, 28 el de pensionistas, 5 el de discapacitados, 24 el de estudiantes y 24 consejos comunales y comunas. De nuevo, controlados por el chavismo. Por tanto, 79 representantes para los trabajadores, sindicatos y funcionarios, controlados por el chavismo. 24 por consejos comunales y comunas, controlados por el chavismo. 24 por estudiantes, controlados por asociaciones estudiantiles del chavismo. 28 por pensionistas, a su vez, controlados, amenazados por el chavismo. Y, por tanto, digamos que estos 173 diputados imputables a sectores económicos y sociales eran 173 diputados. Muy fáciles de conseguir a través de la presión social que ejercía la penetración del chavismo por todos los sectores de la sociedad. Evidentemente, una persona puede estar inscrita en el censo territorial y, a su vez, si es, por ejemplo, un trabajador, un estudiante, un pensionista, estará también inscrita en el censo sectorial. Por tanto, una misma persona podrá votar dos veces en estas elecciones. Una, territorialmente. Dos, sectorialmente. Y, evidentemente, lo que ha hecho Maduro, lo que ha hecho el chavismo, es repartir ese segundo voto entre aquellos sectores que sabía que eran más favorables a votar al chavismo. Tercera técnica de manipulación electoral. Pues, impedir que la oposición se pudiera presentar. Ya hemos dicho que la oposición manifestó su voluntad de no presentarse porque no reconocía legitimidad a estas elecciones y porque se sabía que era un fraude. Pero es que, aunque lo hubiera querido, lo habría tenido muy complicado. Para postularse como candidato electoral, hacía falta, en estas elecciones, recoger el 3% de las firmas de la circunscripción territorial o sectorial para la que uno se postulaba. Problema. Únicamente se dio 20 días para recopilar estas firmas y, además, no se admitió la firma biométrica. Es decir, cualquier candidato que quería participar en estas elecciones tenía que recoger manualmente el 3% de las firmas de su circunscripción en un plazo, ya digo, de 20 días. Obviamente, esto es algo muy complicado de conseguir y, al final, era el Consejo Electoral, que está controlado por el chavismo, quien podía validar o tumbar estas firmas. Evidentemente, si el chavismo presentó firmas manipuladas, el Consejo Electoral les dio pase y, si la oposición hubiese querido tratar de inscribirse en un tiempo récord, incluso manipulando firmas, como ha hecho el chavismo, evidentemente a la oposición se lo hubiesen parado los pies y se habría denegado su inscripción como candidatos. Por tanto, nueva técnica, barreras de entrada a los competidores electorales. Cuarta técnica, manipulación de las actas de mesa. El voto es secreto. El voto se deposita en las urnas y no podemos asociar quién ha depositado cada voto con su propia persona, precisamente para mantener ese secreto de voto. Por ello, el documento clave para saber cuál ha sido el conjunto de votos en cada mesa electoral son las llamadas actas de mesa. Son actas que recogen, que certifican, qué votos había en cada urna. Evidentemente, si estas actas se manipulan, pues es como efectuar un pucherazo físicamente, es decir, es como meter votos directamente en la urna. En lugar de meterlos, simplemente se certifica que los votos que había eran distintos de los que realmente había. Por eso, es muy importante que en las distintas mesas que componen las circunscripciones electorales, participen miembros de la oposición, los llamados interventores, para que todos los interventores certifiquen que efectivamente el acta de mesa era un fiel reflejo de los votos que contenían las urnas. En estas elecciones no hubo supervisores ni de la oposición, por tanto, los únicos que controlaban que se ponían las actas de mesa eran los miembros del chavismo, ni tampoco hubo supervisores internacionales. ¿Qué significa esto? Pues que, al final, los fanáticos del chavismo, que eran los que estaban presentes en las mesas electorales, pudieron inscribir, pudieron colocar en cada acta de mesa lo que les dio la real gana. Evidentemente, inflando tanto la participación como los votos, en este caso, para los candidatos chavistas, que eran los únicos que se presentaban. Quinta técnica de manipulación electoral. Los pucherazos en los centros de contingencia. Venezuela vive un estado de violencia extrema. Son asesinadas cada año 18.000 personas. Evidentemente, el estado de pobreza generalizado, en el que ha asumido al país el gobierno de Nicolás Maduro, solo ha hecho que alimentar esta violencia generalizada. En estas circunstancias suele ser desaconsejable convocar elecciones, porque si no se puede garantizar que la gente vote con libertad, con normalidad democrática, se entiende que el resultado electoral puede estar viciado. Por eso, ya de entrada, habría sido desaconsejable que Maduro convocara estas elecciones a Asamblea Constituyente, aun cuando todo lo demás hubiese sido absolutamente limpio, honesto y transparente. Solo por la situación social en la que se encuentra Venezuela, quizá habría sido desaconsejable convocar ahora elecciones. Pero el gobierno de Maduro siguió adelante con ellas porque lo que menos le importaba era el procedimiento electoral. Lo que le importaba era pasar el trámite del teatro democrático para dar el golpe contra la Asamblea Nacional y a favor de la concentración de poderes. Pero Maduro sí utilizó la excusa de la violencia para crear los llamados centros de contingencia, que son mesas electorales extraordinarias en las que cualquier ciudadano que considere que su zona no es suficientemente segura puede ir a votar. Es decir, son mesas extraordinarias, especialmente protegidas, para que la población, ya digo, pueda ir a votar con seguridad, con tranquilidad. ¿Problema? El problema no es que existan estos centros de contingencia, que podría ser razonable. Sino que no se habilitaron mecanismos para evitar que quien ya ha votado en una mesa o en la mesa de su circunscripción electoral vaya a su vez a votar otra vez en los centros de contingencia. No se habilitó un sistema creíble para chequear que quien votaba en un lado no podía votar otra vez en el otro. Por consiguiente, bastaba con, digamos, movilizar a las hordas chavistas para que fueran por los distintos centros de contingencia votando varias veces hasta que se rellenaran suficientemente las urnas de votos favorables. Por tanto, un mismo partidario del régimen que acudió a votar a estas elecciones podía votar varias veces en su propia mesa electoral y en cada una de las mesas de los distintos centros de contingencia que se habilitaron por el país. Y ya por último, y como no podía ser de otra manera, Maduro también recurrió al gerrymandering, es decir, a diseñar las circunscripciones electorales de tal manera que le favoreciera a la hora de trasladar los votos individuales en diputados para la Asamblea Constituyente. El gerrymandering es algo que se hace en todos los sistemas electorales, en absolutamente todos. No es en absoluto una novedad. Pero, si acaso, en estas elecciones constituyentes fue especialmente escandaloso en el caso de Venezuela. Como ya hemos dicho, de los 545 representantes a la Asamblea Constituyente, 364 se escogían territorialmente. Lo normal, lo que se intenta, al menos en teoría, es que haya una cierta proporcionalidad entre la población, los electores, los votantes de cada circunscripción y los representantes de esa circunscripción. En este caso, sin embargo, se tiró por la calle de en medio. Se asignó un diputado a cada, un representante a cada municipio de Venezuela. Daba igual la población que tuviera cada municipio, un representante por municipio. Se asignó un representante adicional a cada capital de estado. Y, por último, se asignaron siete diputados a Caracas, por ser la capital de la República. Teniendo en cuenta, por tanto, que la población no guarda relación con los municipios, es decir, que no es que se creen municipios en función de la población, sino que cada municipio tiene poblaciones muy distintas, es evidente que no ha habido ninguna proporcionalidad, ni se la ha buscado, sino más bien todo lo contrario, entre representantes y habitantes. O, mejor dicho, entre representantes y votantes. ¿Con qué propósito se hizo esto? Pues con el propósito de sobreponderar las zonas rurales de Venezuela, que son especialmente chavistas. Por dar un ejemplo muy llamativo. El estado de Zulia, que es el más poblado de Venezuela, y es mayoritariamente antichavista, tenía asignados 22 constituyentes. Zulia tiene 21 municipios, más la capital, 22. Y en Zulia residen 4,3 millones de habitantes. En cambio, en el estado Falcón, con apenas un millón de habitantes, se le asignaron 26 representantes. Menos de 4 veces la población de Zulia y 4 representantes más. En definitiva, las elecciones constituyentes del pasado domingo han sido un fraude de principio a fin. El gobierno de Venezuela ha utilizado absolutamente todas las técnicas posibles para manipular ese resultado electoral. La oposición ha hecho muy bien en deslegitimar este paripé, este paripé con apariencia democrática, pero que en el fondo sólo tenía un propósito. Concentrar el poder en Maduro. Convertir a Maduro en un dictador clásico, sin separación real de poderes. Eso sí, con la apariencia, con la bendición que proporciona el haber pasado aparentemente por unas elecciones que no obstante, fueron manipuladas, fueron tergiversadas, fueron controladas desde su misma convocatoria por el propio Nicolás Maduro.